Conado se adhiere al Paro Internacional de Mujeres Trabajadoras y nosotros también. Nuestra asociación, por segunda vez, por segundo año consecutivo, decide que las mujeres universitarias, las docentes universitarias, paremos en la universidad, que no estemos trabajando, si es un paro exclusivo de mujeres, de mujeres trabajadoras, de docentes, y vamos a realizar distintas actividades. Estamos participando de reuniones en un contacto directo y fluido con las integrantes del colectivo Ni Una Menos. Este colectivo ha decidido que el viernes 8 de marzo, a partir de las 5 de la tarde, se hace una concentración en la Plaza Central y luego se marcha por el Puente Carretero. Y se terminan las actividades con un festival cultural en el Anfitriato Griego, o sea, del lado de Banda Norte. Nosotros nos sumamos a esas actividades con otras, por ejemplo, vamos a trabajar a través de esténciles, vamos a dejar huellas y rastros de mujeres que han sido desaparecidas durante la dictadura, y también víctimas de femicidios, que lamentablemente en los últimos tiempos son cada vez más, y también recordando a víctimas que han sido en años anteriores, como una manera de recordarlos y decir basta de eso. Bueno, con otras consignas, lo vamos a hacer aquí en la universidad y también en la ciudad, el jueves a partir de la tarde, ya vamos a estar difundiendo bien las actividades para organizarnos, y también vamos a estar haciendo en lo posible una suelta de libros, vamos a estar participando de distintas maneras, aportando de nuestro lugar de la universidad. Lo que sí queremos dejar en claro es que el viernes 8 de marzo es paro de mujeres, las docentes universitarias nos plegamos y vamos a tener cobertura sindical para realizar ese paro. En el trato con las docentes mujeres y en el trabajo universitario, ¿se ha avanzado en esta materia, en la defensa y en la valorización de la mujer, en la erradicación de la violencia dentro del ámbito universitario? Bueno, ayer estuvimos con Valeria Carrara, con la compañera, en el encuentro del colectivo de mujeres de CONADU, y allí siempre que tenemos esos encuentros se hace como un estado del arte de lo que está pasando en cada universidad. Varias universidades ya cuentan con protocolos de violencia, acá sabemos que está, ya tiene que ser aprobado por el Consejo Superior, mientras tanto hay una guía de procedimiento, que eso es muy importante, es un avance, es muy importante que se empiece a hablar. Y además de esos protocolos, lo que veíamos, y que vamos a estar trabajando también como sindicato, en que cada sindicato tenga un protocolo de acción para el caso de violencia de género, y también instancias de formación, que no nos quedemos solamente con el protocolo para denunciar, sino que tengamos instancias de formación, para mujeres, para hombres, para trabajar esto y para que no sucedan estos casos de violencia de género.